¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en nuestras clases. Así que es un buen inicio de semana. Espero que ya en tu casa, ya hayas relajado todo tu cuerpo y muy bien disfrutado el sábado y el domingo. Que no tenemos nada que hacer, entonces debemos disfrutarlo en casa y estar bien listos a partir de hoy para nuevamente trabajar esta semana. Bueno, pues así como yo vengo con muchas ganas, también quiero que tú vayas a la cocina y tomes una cacerola porque vamos a contar con ritmo. Así que empezamos. En la mesa ponemos la cacerola y agarramos ya sea unos cubiertos. Bueno, vamos a ver. Ciencias, doscientos, trescientos, cuatrocientos, cincocientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos. Bueno, llegamos a novecientos. Aquí yo les tengo una tabla de numeración, pero ¿te acuerdas que estuvimos viendo la unidad, la decena y la centena? Bueno, pues vamos a recordarlo. El uno, unidad, el diez, decena, el cien, centena. Dos, unidad, veinte, decena, centena, doscientos. Tres, unidad, treinta, decena, centena, trescientos. Tres, unidad, cuatro, unidad, cuarenta, decena, cuatrocientos, centena. Cinco, unidad, cincuenta, decena, quinientos, centena. Seis, unidad, sesenta, decena, seiscientos, centena. Siete, unidad, setenta, decena, setecientos, centena. Ocho, unidad, ochenta, decena, ochocientos, centena. Nueva, unidad, noventa, decena, novecientos, centena. Muy bien. Y repetimos otra vez, pero con ritmo con nuestra cacerola. Uno, unidad. Uno, unidad. Diez, decena. Diez, decena. Cien, centena. Cien, centena. Así, vamos a ir contando con nuestro ritmo hasta llegar al novecientos. Bueno, pues aquí tengo una representación sencilla. De cantidades, una centena. ¿Cuánto es una centena, Gabriel? Muy bien, cien. Dos decenas, ¿cuánto es, Elin? Dos decenas. Si una decena es diez, dos son veinte. Veinte, muy bien, veinte. ¿Tres unidades, Camila? Muy bien, tres. Entonces decimos que cien más veinte más tres. ¿Cuánto es, Daniel? Muy bien, ciento veintitrés. Ahora tenemos el número ya concreto que es ciento veintitrés. Y se escribe ciento veintitrés. La palabra veintitrés va junto, ¿eh? Y acuérdate que lleva acento. Bueno, vamos a la siguiente. Una centena más una decena más dos unidades. ¿Cuánto es, Patricio? Eso, muy bien. Una centena es cien. Cien. Y una decena, ¿cuánto es, Natalia? Muy bien, diez. Y dos unidades, ¿cuánto es? Dos. Muy bien. Entonces decimos el total. Cien más diez más dos es ciento veinte. Ciento doce. Ya me estaba equivocando. Muy bien, con atención, ciento doce, ciento doce, ciento con cero y doce con cero. Así que acuérdate bien de la ortografía. Dos centenas más dos decenas más cuatro unidades. Vamos a ver. ¿Quién me dice, Daniel? ¿Cuánto es dos centenas? Muy bien, doscientos. ¿Cuánto es dos decenas, Tiago? Veinte. Muy bien. ¿Y cuatro unidades? ¿Cuatro unidades cuánto es? Cuatro. Muy bien. Entonces decimos que doscientos más veinte más cuatro, doscientos veinticuatro. Muy bien. Todo hay que hacerlo con ritmo, a veces con mucha alegría, porque a veces así se aprenden mejor las cosas. ¿Cómo te aprendes una canción? Repitiéndola. Pero si te gusta cantar, pues te la aprendes muy fácil. Así que doscientos veinticuatro se escribe doscientos con ese cero y veinticuatro va junto. La palabra veinticuatro va junto. ¿Cuatro centenas? ¿Cuánto es cuatro centenas, Nati? Muy bien, cuatrocientos. ¿Y cuánto es seis? Seis decenas, Ana. Seis decenas. Muy bien, sesenta. ¿Cuánto es cinco unidades? Pues es cinco. Muy bien. Entonces decimos que cuatrocientos más sesenta más cinco. ¿Cuánto es, Dominique? Eso. Cuatrocientos sesenta y cinco. Muy bien. Cuatrocientos sesenta y cinco se escribe cuatrocientos sesenta. Es otra palabra. Sesenta con ese. Y cinco, acuérdate que cinco va con seis. Muy bien. Tres centenas. ¿Cuánto es tres centenas? A ver, Diego. ¿Tres centenas? Muy bien, Diego. Trescientos. ¿Y dos decenas? ¿Cuánto es dos decenas? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Eli. Veinte. ¿Tres unidades? ¿Cuánto es tres unidades? Pues tres. Aquí hay un error, ¿verdad? ¿O no? A ver, puse trescientos más veinte más treinta. ¿En dónde está el error? Eso. Muy bien. Aquí está el error. Y lo vamos a duchar. Para que nos quede trescientos veintitrés. Muy bien. Eso quiere decir que están muy atentos porque están viendo cualquier error, cualquier detalle, porque te lo pongo a prueba. Trescientos veintitrés. Trescientos se escribe veintitrés con acento en la E. Muy bien. Aquí lo vamos a remarcar. Muy bien el acento. Tengo otro ejemplo muy sencillo aquí que quiero que pongan con atención. Los números con tres, en el lugar de las centenas, se van a tachar. Aquí tengo los números. ¿Cuáles son los números que tienen representando el tres en la centena? El tres en la centena. Tenemos el doscientos cincuenta y siete. No. Tenemos el ciento veintidós. El trescientos veintiséis, tú crees que... Ah, sí. Muy bien. Porque el seis representa unidad. El dos representa la decena. Y el tres. Muy bien. La centena. ¿Y lo voy a circular o lo voy a tachar? Muy bien. Lo voy a tachar. ¿Qué otro número? Ah, y aquí tenemos el trescientos treinta y uno. ¿Cuál es el que representa el tres en la centena? Ese. Muy bien. Y lo vamos a tachar. Y aquí era el tres. Muy bien. Los números con cinco, en el lugar de las decenas. El número cinco, en el lugar de las decenas, ¿dónde está? Tenemos el doscientos cincuenta y siete. Eso. Muy bien. Lo encontraste. Aquí tenemos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? También lo voy a tachar. Pero aquí, en el de las decenas, le vamos a poner una palomita. Aquí le vamos a poner una palomita. Muy bien. En el cinco. ¿Y dónde está otro cinco que esté representando las decenas? El cuatrocientos cincuenta y uno, unidad, decena. Muy bien. Aquí tenemos el otro cinco. ¿Dónde tenemos? Ciento veintidós. Ajá. Doscientos cincuenta y uno. Muy bien. Aquí tenemos el cinco representando las decenas. Muy bien. ¿Qué otro número nos indica aquí? Aquí nos está diciendo los números con dos. En el lugar de las unidades, los vamos a encerrar. El número dos. Bueno, ahora vamos a encerrar los números que representan el dos en la unidad. ¿El doscientos cincuenta y siete? No, ¿verdad? ¿El ciento veintidós? Muy bien. Y lo vamos a encerrar porque esta es la unidad. Unidad, decena, centena. Entonces vamos a encontrar otro. Muy bien. El ciento veintidós también lo vamos a encerrar. El dos porque pertenece a la unidad. Y el tres pertenece a la decena y el uno en la centena. ¿Qué te pareció lo que hace? Muy bien. Está muy sencillo, ¿verdad? Entonces lo importante es que nosotros le pongamos mucho ritmo a todo. Cuando tú quieras aprender, cántalo. Cuando tú te quieras aprender algo, cántalo. Así que te recomiendo que en tu casa sigas tocando el ritmo de los números como tú lo quieras hacer. Aquí yo inventé este. Cien. Doscientos. Trescientos. Trescientos. Quinientos. Muy bien. Entonces, en tu casa practica la numeración. Y también escríbelo porque es importante conocer cómo se escriben los números en letra. Cómo se representan con letra. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repasito. Dijimos que una centena y una decena y dos unidades representan cien más diez más dos. Ciento doce. Ciento doce se escribe ciento doce. Dos centenas es doscientos. Dos decenas es veinte. Y cuatro unidades. Doscientos veinticuatro. Doscientos veinticuatro se escribe con ese cien doscientos veinticuatro. Y veinticuatro es una sola palabra. Así que doscientos es una palabra y veinticuatro otra. Pero no van separados. Veinticuatro. Recuérdalo. Tenemos cuatro centenas y seis decenas y cinco unidades. Cuatrocientos sesenta y cinco. Tres centenas, trescientos. Dos decenas, veinte. Tres unidades, tres. Trescientos veintitrés. Trescientos veintitrés. Veintitrés va con un B y también lleva cento en la E. Muy bien. Entonces recuerda que debes repasar muy bien la unidad, la decena y la centena. Porque próximamente vamos a recordar la suma si necesitamos saber ubicar unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. Así que te pido que por favor practiquemos en casa. Y no nos despedimos. Solo nos decimos hasta pronto. ¡Gracias!